La soledad es un pájaro grande multicolor que ya no tiene alas para volar y cada nuevo intento da más dolor La soledad es un pájaro grande multicolor que ya no tiene alas para volar y cada nuevo intento da más dolor La soledad anida en la garganta para esperar el grito que se arranca con su cantar cuando llega el silencio del desamor La soledad a veces tiene ganas de acompañar el rostro que recuerda a aquel amor que nunca fue para soñar La soledad inventa la más bella aparición en los rincones del corazón Para quedarse sola la soledad Con su niñez, su mocedad Con su vejez, su mocedad Para morir en soledad La soledad a veces tiene ganas de acompañar El rostro que recuerda a aquel amor El rostro que recuerda a aquel amor que nunca fue para soñar La soledad inventa la más bella aparición Remueve los rincones del corazón Para quedarse sola la soledad Con su niñez, su mocedad Con su vejez, su mocedad Para llorar, para morir en soledad La soledad es un pájaro grande La soledad